Me ha tomado primero que nada de sorpresa con esa convocación de ser el técnico, pero lo tomé como un desafío grande, a algo que todo técnico espera, no es llegar ahí y yo como un técnico joven dirigiendo inferiores, para mí eso es lo mejor y tratar de cumplir con muy buena nota y con la tranquilidad de que vamos a trabajar al máximo y vamos a dejar lo mejor, sabiendo que tendremos equivocaciones como todos los técnicos las tienen, pero con la tranquilidad de que vamos a hacer, vamos a dejar todo por eso. ¿Quiénes te están acompañando o te van a ir acompañando en este proceso de trabajo con la tercera? Falta el ayudante, todavía no está concreto, por eso no lo hemos anunciado, pero tenemos al profe Brian Alves, un profe joven con ganas de trabajar, muy serio, y bueno, después nos dieron un quinesiólogo, lo trajimos nosotros también, que Alessander, Sosa, y está por ahí el grupo que estamos trabajando. ¿Los elegiste vos? ¿Te dio esa facilidad la directiva? Sí, lo elegí yo, me dieron toda para que yo los trajera, bueno, me dieron toda esa facilidad y estoy armando el grupo de tercera, gente de mi confianza. ¿Qué vínculo, qué tipo de trabajo coordinado irán a hacer con la gente de primera, por el tema del intercambio de jugadores y ese ir nutriendo a la primera? ¿Cómo va a ser el contacto o cómo está siendo? Sí, no, el vínculo todavía no ha llegado, aunque falta, estamos cortísimos de tiempo, no ha llegado todavía, porque ellos están en un horario, en doble horario, nosotros también en doble horario y nos estamos descoordinando, pero ya va a llegar y creo que la relación con el técnico de primera, con Eduardo Usal, siempre fue buena y yo pienso que no va a haber problema.